Uy, estaría bueno eso, ¿no? Que te toque un arma que haga bosta al mejor, pero le pegás al segundo mejor y no le hace nada, te hace 5 daños, ¿entendés? Tipo que en un juego, el primer arma que te dan, tipo una espada de madera, ¿entendés? Una espada de madera al dragón lo mata, porque es como hacer un dragón vampiro en el juego. Y la espada de madera al dragón lo hace cerca, ¿entendés? Le saca 50 de daño, algo que nunca vas a poder sacarle con diamantes y así. Le vas a sacar mucho, pero no le vas a sacar 50. Tremendo nazi, tremenda espada. Y bueno, pero como es vampiro, ve, hago jugar, hago... ¿sabés cómo se llama eso? Hacer trabajar la narración.